Antes de empezar, quiero informarles que para desglosar el iceberg de manera correcta como Dios manda, haremos un video por nivel. Esto debido a que cada una de las teorías mostradas en cada uno de los niveles merecen ser abordadas con detalle. Si no has visto el primer video, podrás acceder a él en el enlace que se encuentra en la caja de comentarios. Te invito a comer caca de indito, suscribirte y darle una checada a los nuevos videos. Ahora sin más ni menos, comencemos. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Quiero que olvides todo lo que sabes o creías saber sobre Little Witch Academia. Ya que en este sombrío nivel, me apoderaré de lo que creías creer y te haré creer que creías que los pensamientos que has tenido, son pensamientos que creemos, que creíamos. Prepárate para no dormir nunca más. Ya que la espantosidad de las próximas teorías del siguiente video te perseguirán durante la oscuridad de la noche. Espero que hayas disfrutado tu última noche, ya que nada será igual después de que veas... El iceberg de teorías de Little Witch Academia. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que te olvidaré. Aquí voy a matar dos pájaros de un tiro, ya que hablaré de dos teorías en una sola. En el capítulo donde nuestras brujitas entran a la casa de empeño de Chum Lee, se encuentran con un cofre de objetos mágicos empeñados, en los que se encuentran el Mion Lir de Thor y el brazo de Hellboy, sin mencionar otros objetos mágicos pertenecientes a otras franquicias sobre magia. Esto confirmaría la teoría de que existe un macroverso que engloba todos y cada uno de los universos mágicos de los cómics, animes, videojuegos y demás. Pero eso, es salirnos de este fandom, y hablar palabras mayores. ¿Recuerdas ese episodio donde Amanda se viste del sexo opuesto para entrar con Ako a la escuela de Andrew? Pues en esta sombría y escabrosa teoría, voy a decirte que posiblemente Amanda ya había vestido con uniforme masculino en más de una ocasión. Y es que esta brujita se ha ganado la reputación de Tomboy, no tanto por su actitud tosca y poco delicada, sino por el hecho de haberse vestido con prendas de caballero en un repetido número de veces. La teoría se sostiene en base a la actitud de la niña al usar las prendas, ya que actúa con tanta confianza y seguridad como si se tratase de una costumbre, o algo que llevara un largo tiempo practicando. Esto, si es algo en que pensar, sobre todo esta noche, cuando vayas a dormir. Para esta tenebrosa y espeluznosa teoría, viajaremos al mundo de Luluku Space Patrol. Otro anime de la misma casa productora y animadora de nuestro anime favorito. En uno de los episodios, acontece un crossover de proporciones Lovecraftianas. En él... En él, la protagonista Luluku sostiene un encuentro con nuestra querida y adorada brujita de los hongos, Susie. Durante este titánico encuentro, Susie le suministra un berriazo, líquido extraño que parece ser un brebaje elaborado por Susie. Este bebaje está diseñado para causar el deceso de la pequeña mona china, de manera prematura en unos 60 años. Durante los flashbacks de la juventud de Chariot, podemos ver que la joven bruja estaba preocupada por la situación de la magia. El poco interés de la gente, la poca fe y la presión mermaban la sonrisa brillante de aquella hermosa brujita. Esto, aunado a su pleito con su amiga Croix, llevó a repercutir tanto en su estado anímico que derivó en una depresión severa. Aunque Chariot pasó una larga etapa dolosa, encontró la manera de redimir esos errores que tanto la atormentaron alguna vez. Desde el vamos, esta más que una teoría suena a meme, y es que de aquella escena cómica en la que zurran a Ako y sus amigas por haber robado una tarta, dio origen a uno de los memes más famosos de la serie, pero más allá de toda mofa, se sabe que Ako es culpable de haber asaltado la cocina en más de una ocasión. De hecho, ella es la responsable de la escasez de tartas que está azotando a Luna Nova, pero esa, es ya otra teoría. Piscis es uno de los personajes más misteriosos de la serie. Mucho se ha especulado de su origen, pero realmente la información que se sabe de ella es casi nula. Solo sabemos que parece ser parte de la fauna mágica. Pero, ¿qué pasaría si te digo que hace muchísimos años, Piscis Sensei fue un ser humano como tú y como yo? Una antigua bruja muy poderosa, pero que gracias a una maldición, o tal vez, ¿por qué no?, un hechizo de su propia autoría la convirtió en un ser acuático, para toda su vida. Nunca sabremos que fue de Piscis realmente antes de su llegada a Luna Nova, pero si esta última teoría, sobre su propio hechizo, sí que la veremos más adelante, cuando bajemos aún más en los infiernos de este iceberg. El mangaka Teri o Teri, conocido por ilustrar suculentas portadas para mangas, las cuales no adjuntaré ni mucho menos dejaré Zelda de descarga, colaboró con Little Witch Academia para crear unas cuantas portadas para unos mangas de la franquicia, ajenos a la serie principal del manga. Se dice que en uno de estos mangas hace aparición la madre de la tierna brujita Lotte. Como bien, la vimos en uno de los episodios del anime, es una mujer de complexión delgada y de baja estratura, mientras que en el susodicho manga, se nos muestra como una mujer alta, así como me gustan. Y de complexión más prominente, dándole así una imagen un poco más suquis truquis. Esta información aún no está del todo confirmada, y de ser así, no deseo saberlo nunca. En varios episodios podemos observar que en Luna Nova enseñan a las jóvenes estudiantes a transformarse en diferentes animales. Lejos de parecer muy cómico y hasta rayar en lo fantasioso, existe una práctica esotérica conocida como... Nahualismo. Si eres muy escéptico, puede que no creas en el tema. Pero no hay que desacreditarla del todo. Se dice que en esta práctica de raíces prehispánicas, existen brujos que a través de rituales, tienen el poder de transformarse en distintos animales. Existen miles de leyendas alrededor de estos seres, tanto como los existen bondadosos, los hay malos y despiadados. Basta con que preguntes a los más veteranos en tu familia para que escuches unas cuantas teorías de estos increíbles hechiceros. Pero te advierto, prepárate para pasar una larga y tenebrosa noche. Después de la serie, Little Witch Academia obtuvo su manga en una serie de tres números. Los fans que han conseguido los tres números dicen que cada copia de cada número contiene una diferencia minúscula, que la separa de las demás. Es decir, si yo tengo mis tres mangas de las brujitas, no van a ser iguales a los que tú tengas. Si revisamos minuciosamente nuestros mangas, hallaremos diálogos diferentes, dibujos que no coinciden en la misma página a posición, y algunos dibujos tienen estilos diferentes, y así podríamos comparar cada recuadro y nunca acabaríamos. Esta tenebrosa teoría es una de las más horripilantes, misteriosas y siniestras, que sin duda sería digna de estar peldaños más abajo. Todo, si no fuera pura mamada. Que se me ocurrió incluir nomás porque me pareció gracioso. Para de mamar, güey. Esta, a diferencia de la última teoría, no es mamada. O bueno, si es una mamada, pero no porque se me ocurriera a mí, sino porque no tiene fundamento. De hecho, en toda la serie nunca existió interacción alguna entre estos dos personajes, sin embargo, esta teoría se mantiene vigente y se sostiene fuertemente gracias al fandom. El mismo ha hecho que esta teoría cobre cada vez más fuerza, y a pesar de no estar bien fundamentada, ponga en duda hasta el más experto y docto en cuanto a brujitas se trata. Podrían ser simples teorías, pero quién sabe, en realidad. Lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Aquí se despide su compa el taco, pero no sin antes darle las gracias al fandom por la creación de estas teorías y por el apoyo. Al perturbador staff de Little Beach Academia Sin Fronteras por las ideas. A veros por la banda sonora. Sigan apoyando este proyecto para seguir con más contenido así. Te hablo tu compa el taco, y te deseo buenas noches. En realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor.